Hola amigos, ¿cómo están? Miren acá quiero preparar con las botellas de plástico, con las botellas de plástico, voy a preparar un estuche, un estuche para realizar nuestros regalos. Se acerca la temporada navideña, año nuevo, y en estas épocas generalmente tenemos la maravillosa costumbre de hacer unos hermosos regalos. ¿Por qué no preparar un estuche para hacer nuestros regalos? ¿Cómo preparé este lindo estuche? Es muy gracioso. He preparado de la botella de plástico, he retirado la base y la parte superior de la botella. He cortado la parte inferior de la botella, esta parte que viene a ser esta de acá. Ahora, primeramente con azul he pintado por dentro, he pintado por dentro la pieza que yo he retirado. He pintado con azul haciéndole trazos largos para que asemejen rayitas, no como si fuera una falda o un pantaloncito. Luego, cuando ha secado el azul, le apliqué la pintura blanca, blanca, y le da una apariencia muy elegante. ¿No? Vemos por fuera azul y por dentro blanco. Ahora, para la parte superior he utilizado la parte superior de la botella, ¿no? Dos. Ustedes de la misma botella tienen que buscar una o cortar hasta que encaje, que encaje de esta forma, ¿no? Acá está encajando mi tapita con la base. Y por la parte interna, he pintado con la pintura escarchada. Al pintar con la pintura escarchada, le da una apariencia un poco opaca y con unos brillitos muy graciosos. Por la parte superior, he pintado los ojitos. Son muy fáciles de pintar los ojitos. Yo acá estaba pintando unos ojitos, pero quiero hacerlo con ustedes. Dos círculos con un plumón, es un plumón indeleble, el que no se borra con facilidad. Plumón indeleble de punta delgada. Hacemos dos círculos, la rellenamos con nuestra plumón, de esta forma. Ya tenemos los dos circulitos. Luego, en la parte superior, le hacemos dos pestañitas. Y al otro lado, igual. Igual esta parte, dos pestañitas. Y luego acá, le hacemos dos pestañitas. En la parte inferior del ojito, le hacemos dos pestañitas para abajo. Así. Y ya quedan nuestros ojitos. Los ojitos deben tener un brillo especial. Vamos con la punta de un pincel o con un palito. Vamos a tomar la pintura blanca. Y le vamos a hacer los brillos. Uno. Así. Indistintamente. ¿No? Ahí quedan los brillitos. Luego, puede ser un marcador indeleble. Este es un color mora. ¿No? Le hice la boquita. Así como ven acá. Con un paréntesis. ¿No? Una pequeña boquita. Ustedes le pueden hacer la boquita que el modelo que gusten hay de sorpresa, de carcajadas. Esta es una sonrisa. Entonces, simplemente le hago una. Un arquito. Ahora, sus cejas son bastante graciosas. Entonces, la ceja la preparo con el negro. Pero no importa, ¿no? Hacemos un puntito. Un arco. Y queda acá. Luego acá hacemos otro puntito. Un arco. Y queda así. ¿Miren? Ha quedado una expresión muy simpática. Nosotros tenemos que darle expresiones muy agradables a nuestros arreglos. Luego, en la parte que puede ser como la falda o el pantaloncito, he utilizado esta cinta muy simpática que son como florcitas pegadas, ¿no? Le apliqué la silicona al borde, le apliqué la silicona y luego fui pegando. Fui pegando por todo el contorno, como de la faldita o el pantaloncito, la he pegado. Así. Entonces, ya queda nuestra carita y nuestra subvestimenta de nuestro arreglo, ¿verdad? Ahora, el sombrerito también es la parte superior de la botella. He cortado la parte superior de la botella y a cada pétalo le he dado la forma ondeada, como un corazoncito, como ustedes pueden ver acá, miren. Y ha quedado, levanto los petalitos del sombrero y no hay necesidad de ponerla al fuego, ¿no? Porque solamente con la mano lo voy formando. Y le hice en forma de corazón. Al pintarlo en forma de, al cortar en forma de corazón, me queda como una flor abierta, muy bonita. Y la he pintado con el color coral. Yo he utilizado para este sombrerito un color coral. Ustedes pueden utilizar el color que gusten. Y lo he pintado por la parte interna de la botella, ¿no? Lo he pintado y por esta parte exterior queda brillosa. Esta, la carita la voy a poner en una forma, lo voy a asegurar, lo empujo bien hasta que quede fijo. Ya, ya no se mueve. Luego tengo acá. Voy a poner, en este, en este estuche yo puedo poner. Un prendedorcito, ¿no? Para el saco, muy simpático. Ese va a ser mi regalito. Puede ser un brazalete que he tejido con cobre. Y lo pongo ahí. Quiero ponerle otro regalo más. De repente, le coloco una florcita. Que le va a arreglar a mi, a mi estuche de, de regalo. Ya, miren, ya hemos colocado todos nuestros, podemos poner dulces también, amigos. No hay problema. Podemos poner caramelos, galletas, lo que ustedes gustan. Luego, yo coloco mi tapita con la carita. La encajo bien. Ahí está. Queda así. Y para que no se abra, voy a tomar un, una cinta delgada. Así, por esta parte. ¿Dónde está? Ya me está escapando. Ya. Y acá le hago, un listoncito, que puede parecer un ganchito, ¿no? Entonces, queda fijo mi, mi regalo. Lo, le hago un nudito, y esta parte queda fija. Entonces, ya no, no hay oportunidad a que me, se me está abriendo un poco. Pero, no hay oportunidad a que se pueda. Ya, ahora sí. Ya está. Ya está bien asegurado. Hice un nudo. Y queda por acá. Ya, ya, mire. Ha quedado bien fijo, lo he asegurado. Entonces, ya no se va a abrir. Le puedo colocar, si gusta, un listón en la parte superior. Si es para una dama, ¿no? Para un caballero, ya le podemos poner un cuellito de camisa. De repente. Y, ahí está nuestro arreglo. Pero si ustedes desean, acá lo estoy provisionando, pero no, de repente no me queda muy bien. Ya, entonces, bueno, se está saliendo. Lo aseguran bien. Yo, acá está. Lo voy a volver a amarrar, amigos. Ya se me ha aflojado un poquito. Ya está. Entonces, lo coloco. Tiene que encajar perfectamente. Ya, ahí está, mire, queda así. Entonces, lo que me queda. Le hago una vueltita. Luego, paso por una de estas, paso por otra. Y acá. Ahora sí, lo estoy asegurando muy bien. Con un listoncito pequeño. Pequeño, perdón, delgado. Ahora sí quedó. Fijo en mí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, amigos, tenemos la oportunidad de hacer nuestros regalos bastante simpáticos, graciosos, para las personas que queremos hacerle llegar todo nuestro afecto. Si les gustó este video, queridos amigos, les voy a agradecer, me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Gracias, amigos. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.